Bueno esta es la última parte de texturizado, voy a crear un nuevo proyecto, voy a dejar en 1024 a todo, voy a... Recuerden tener seleccionado el checkbox de UDIM, voy a proceder a fijarme en que suena está cada material, pero primero vamos a hacer el bake de todo, apagamos normales, vamos a apagarlo también, UDIM y vamos a dejar estos tres, estos cuatro mapas, apretamos bake up y esperamos. Esto es conveniente por si quieren usar algún Smart Material de suciedad o... algún tool, pudieran hacer alguna, alguna capa de... de... de subsurface cutting. Perfecto, ya calculo todo. Vamos a usar solamente la cabeza y el pelo en esta sección. Vamos a apagar todas las demás. El pelo en A, que es la 11. Todas las demás. Ahora que voy a hacer es me voy a parar en la... en la capa 1001, voy a crear un fill layer para cada canal. Esto lo vamos a llamar... albido. Vamos a apagar todos los otros canales, vamos a dejar que solamente sea color. Y ahora lo que tenemos que hacer es importar las texturas que ya exportamos en el... en trabajo anterior. Yo ya tengo hechos para todo el... para todo el cuerpo, pero vamos a usar solamente la 1001. Que serían estas cinco. Esto es solamente la cara. Arrastran y pegan acá. Vamos a ponerle que sea todo textura. Textura. Y vamos a cargarlo para este proyecto. Importar. Les van a quedar ahí. En base color acá pueden buscarla. Borran lo que tiene escrito. Y ponen miluna. Para este caso. Ahí ya les carga la textura. Vamos a crear otra fill layer. Vamos a poner el normal. Apagamos todos los demás menos normal. Y hacemos lo mismo. Cargamos el mapa. Vamos a agregar... Metallic. Lo mismo. Apagamos todos menos metallic. Lo mismo para roughness. Esa es altura. Tiene que ser rough. Esa. Y nos quedarían de altura. Usen un fill layer. No un layer normal. No. 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 todo a llegar lo cambian a alfa blending este es en el caso de que quieran usar opacidad vamos a crear una fill layer vamos a crear que es el color base del pelo vamos a usarlo un color bien oscuro vamos a usar una layer, vamos a crear una fill layer esto es lo mismo que hicimos en el segundo vídeo ahora vamos a duplicar esta capa le vamos a cambiar el nombre vamos a poner fibers layer bueno le agregamos una black mask y a la black mask le hacemos clic derecho y le agregamos un fill vamos hasta acá abajo buscamos fur fur one le subimos un poco el color del pelo para que divisemos que es lo que estamos haciendo los colores los vamos a retocar al final así que por ahora es solamente un aproximado paren se en la capa film y sube la escala la escala si ven que no ven lo que están haciendo cambian a modo uve y van a entender qué es lo que pasa cuando suben este valor vamos a poner un valor de 6 ya deberían ver las fibras subo el color para que vean lo que está pasando bien una vez que tengamos esto lo que voy a hacer es duplicar la capa me corrigiré un poco el color duplicamos la capa le vamos a cambiar el nombre vamos a ponerle layer 2 van a hacer no, al color al color vamos a color y se lo subimos esto lo que va a hacer es crear un highlight noten que ya está quedando en un aproximado al resultado final que les mostré en los primeros videos le agregamos altura y le subimos el valor este va a ser la altura hacia arriba digamos voy a también cambiar el color vamos a duplicar esta capa y vamos a hacer la altura hacia abajo vamos a duplicar esta capa y vamos a hacer la altura hacia abajo lo que serían las sombras vamos a usar un color más clarito para ver dónde están las sombras y luego vamos a usar un color oscuro la altura ya acá estoy notando que la resolución ya no está sirviendo así que la vamos a tener que subir noten cómo varía si hacemos para arriba o hacia abajo valor negativo o positivo vamos a subir la resolución a 2K vamos a subir la resolución a 2K y así quedaría perfecto noten cómo interactúa la iluminación con el mapa ahora vamos a tweakear un poco el color acá el color se lo dan ustedes el que desean pero básicamente esa es la premisa vamos a renderizar para ver cómo se ve quizás debamos subirle la resolución al mapa 1001 así que apagamos vamos a subirla a 4K y vamos a renderizar de nuevo vamos a subirla a la resolución a 3K Así que bueno, les debería quedar algo así. Voy a tratar de corregir un poco acá el tema de las capas. A esta la llamamos como Hate, pero hacia abajo así que le vamos a poner. Si en vez de Hate, quizás le vamos a poner sombras. Así que bueno, una vez que tengan todo, vamos a exportar las texturas. Les voy a mostrar cómo deberían hacerlo. Van a apagar todos los demás materiales. Vamos a dejar el 11 solo. Le van a subir al máximo, a 4K. Y en la configuración vamos a ponerle fact. Vamos a dejar esto. Le ponen exportar, eligen la carpeta donde desean hacerlo. Y simplemente apretan exportar. Así que bueno, los espero en el siguiente video donde vamos a hacer la parte de renderizado. Y vamos a cargar los mapas. Nos vemos en la siguiente sección. ¡Gracias por ver el video! Gracias.